Pirulo, una historia de locos en Honcativo S.A. Con Pirulo Balmaceda, Mauro Villaverde y Gerardo Coniglio. La historia transcurre en la tranquila ciudad de Honcativo, provincia de Córdoba, Argentina. A donde llega el legendario Pirulo Balmaceda en búsqueda de un disco. Sí, un solo disco. ¿Podrá superar Pirulo la nostalgia por su padre que equipaba la sembradora con las cuchillas de esta empresa? ¿Superará el desafío de la tecnología? ¿Podrá hacer Balmaceda que le entreguen un solo disco? Estreno febrero 2022 en nuestras redes sociales. Te la vas a perder. Apta para productores apasionados por el humor. Aclamada por la crítica en medio del rotundo éxito en Carlos Paz. Aperto para productores apasionados por la находy until 2021,ıyors RTSC. Aperto para productores apasionados por la ciudad de Honkai. Más información aquí, introduce...